¡Hola! Aquí estoy con un nuevo Showcase. Esta vez quería compartir con vosotros una unidad que ya pinté hace bastante tiempo. Esta se trata de una unidad y un personaje. Se trata de unas figuras que pinté para Warhammer 40.000. Empecé mi propio esquema de colores para un mini ejército. Vamos a poner algunas unidades que he pintado de Chaos. Al final solo pinté este Chaos Lord con retroredactores. Y dos unidades de Wrap Access. También tengo pintado tres Vindicators, pero no puedo hacer fotos. Así que más adelante ya pondré las fotos de los Vindicators. Como podéis ver intento ir por un color bastante limpio. Si no hago muchos desgastes o desconchones en las armaduras. Simplemente hay que seguir por un pintado bastante limpio que es normalmente mi estilo. Y usé unos colores que hoy ya no los podríamos encontrar. No se puede encontrar en la gama de Game Workshop. Para la armadura usé un marrón, ahora no me acuerdo ya el nombre. Hoy puedes intentar encontrar algo similar pero no es exactamente lo mismo. Y después usé algo que se llama terracota que también dejaron de hacerlo. Así que si quiero reproducir esto tengo que realmente pensármelo. Si quiero ampliar el ejército y tenía intención de ampliarlo. Pero de momento se quedará en stand-by hasta que realmente tenga claro cómo poderlo reproducir. Pinté este Señor del Caos como he dicho. Y pinté dos unidades de Wrap Access como las que veis aquí. Aquí se puede ver quizá más la combinación del color crema con el marrón. Y el color crema está sombrado con colores más tipo terracota o rosas o un poco color carne. Quería dar este tipo de combinación. Creo que nunca la había visto usada en marines del Caos. Y pensé que esta combinación de colores quedaba bastante bien. Y siempre intento buscar dos colores que contrasten, dos colores que contrasten. De esta forma ayuda mucho más a resaltar los detalles y hacer que la figura destaque más. También podréis ver en fotografías posteriores. Si os quedáis viendo el vídeo podéis ver ya en fotografías las versiones que explican. Tanto en los retroreactores como en las bomberas con los símbolos del Caos. Como lo que podéis ver en el tabardo del campeón de la unidad que lleva el símbolo del Caos en el tabardo. Espero que os gusten las figuras. Espero que os guste el pintado. Por favor no olvidéis dejar vuestro comentario. Darle un gusta si os ha gustado el vídeo. Y como siempre muchas gracias por vuestra visita. Por ver este vídeo. Y espero seguirnos viendo por este canal. Hasta luego. 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 Hasta luego.